Qué triste darme cuenta Que ya perdí la cuenta De las noches que te di Cuando puse más de mí Solo sentía tu ausencia Qué triste fue entregarme Y nunca enamorarte Puse lo que no tenía Hice lo que no quería Fue blanco de toda la perdida Cielo, mar Blanco y negro Tu casual Yo tan en serio Desnude mi alma Y solo viste mi cuerpo Tú solo extrañas como te veo Buscas más de mí sin dar Llamas, me alejo Me quieres cuando ya no quiero No piensas más allá de tu duelo No serás el primer lugar Nadie en tu juego Te quiso como yo te quiero Quisiste dañarme Y no te salió La vida da vuelta La última carta la tengo yo Pensaba retenerme con un beso Y yo merezco más que solo sexo Prendo fuego a todas tus promesas que no fueron Luego pego como tragas tu veneno Y para tú y yo Y para tú y yo no queda tiempo Tú solo extrañas como te veo Buscas más de mí sin dar Llamas, me alejo Me quieres cuando ya no quiero No piensas más allá de tu duelo No serás el primer lugar Nadie en tu juego Te quiso como yo te quiero Me quieres cuando ya no quiero No piensas más allá de tu duelo AlojGG No piensas más allá de tu duelo Estilo No piensas más allá de tu duelo Gracias por ver el video.